Con el objetivo de remover parcialmente a la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de Casa Grande y representantes de la Comisión Negociadora, trabajadores afiliados vienen recolectando firmas y asociados tal y como lo establece el artículo 19. Acá con los, llegándonos a los, a los, a los, a los, a los, y esta firma, yo creo que esta buena tarde, ya estamos cazados de tantas mentiras ya, tenemos la asamblea para el día de miércoles, acá como viene la gente que trabaja, está firmándome. Para lograr este objetivo, se tiene el respaldo de los trabajadores azucareros, quienes vienen firmando dicho documento. Que se realice la asamblea, que se realice la asamblea, porque es mentiras y mentiras al trabajador, mentiras y mentiras al trabajador, no es asamblea, no sabemos nada de lo que están haciendo, mire ve, ahí está como la gente está poniendo las firmas, mire ve. El recortar más firmas en la asamblea sería este miércoles pasado mañana. Para el, para el, para, estamos viendo todavía, para que ya presenta, porque vamos a ir notarial, no más de un, también que lo, lo llevan los notarios, para que lo legalicen, para que tengan más validez. Si ya están firmando los trabajadores acá, señor periodista, están trabajando, están, están firmando. En estos días se definirá si procede o no la recolección de firmas. Mientras tanto, prosigue la recolección en las afueras de la empresa Casa Grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!